Pues no tuviste consideración Y a mi amor engañaste A mi amor le dijiste Que nunca lo dejarías de amar Yo sé que tú comprendes Que amor nunca encontrarás igual ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Juárez, Tierra de los Indomables. Tenemos una edición especial en esta ocasión con uno de los grupos musicales más importantes en esta ciudad fronteriza de Juárez. Le hablo de Los Silver, una agrupación que comienza a inicios de los años 60 y que hasta estos momentos es parte ya de una tradición de nuestra frontera. Vamos a platicar con ellos de su historia musical, de lo que han hecho a través de estas últimas décadas en la cual han tenido una vida muy exitosa, no nada más aquí en Ciudad Juárez, sino también al interior de la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Vamos a charlar con ellos. Espero que les guste. Es un programa diferente con Los Silver. A continuación. Gracias. 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 El día 8 de agosto de 1962. Nace en Ciudad Juárez una de las agrupaciones con más éxito en aquel entonces llamado Los Silver Boys, siendo integrado por seis jóvenes con set de éxito en nuestra ciudad. Ya con el pasar de los años y debido a los éxitos que sonaban en la radio y en diferentes salones de la vida nocturna, toman la decisión de quedarse como Los Silver, mismos que marcan la pauta para un nuevo estilo musical. Es un gusto que a pesar de que han pasado los años, 55 años para ser muy más exactos, el gusto del público está con nosotros, su cariño, sus aplausos y su respaldo y su apoyo nos ha conservado para seguir estos 55 años. Y en realidad para mí es un honor que todavía los muchachos me sigan teniendo como director. ¿Cuánta gente comenzó en esta situación y en qué año fue? Comenzamos seis muchachos, fuimos muchachos alguna vez. Comenzamos en 1962, estrenamos el nombre de Los Silver Boys el 8 de agosto de 1962 y casi a los cuatro meses hicimos nuestra primer gira a Parra, Chihuahua acompañando a los Seven Teens. Algo que mucha gente no sabe es que tuvieron una mujer vocalista. Sí, así es. Para nosotros es Olga Rebeca González Boca Negra, que es su verdadero nombre. Ella cuando ya Juan Gabriel la tomó en sus manos para lanzarla como solista, él le puso Natalia Baeza. Natalia Baeza, ella inició su carrera con los Silver Boys. Éramos todavía Silver Boys. ¿Cuántos discos llevan hasta estos momentos? Llevamos ahorita diez Long Plays y de ahí se han sacado unas, ¿cómo se dice? ¿Cuándo juntan? Una recopilación. Una recopilación. Y de ahí fue que salimos en CD, nos alcanzó la tecnología. Hasta la fecha, te agradezco. Y ahora, que ya estás conmigo, mi amor, yo te pido, no vuelvas a partir. Beto Lozano entró con nosotros en 1966, cuatro años después de que comenzamos nosotros. Él también llegó como Silver Boy. Y Ian duró 19 años con nosotros, él salió de con nosotros en 1985. Pero fueron 19 años de convivencia, de fraternidad, de formar una familia con los Silver, o sea, nosotros así es como nos consideramos una familia. Pues hemos compartido escenario con César Costa, que es lo que lo acompañamos en una gira. Acompañándonos entre nosotros, con las hermanitas Jiménez, de allá de Vente Baby, a bailar un twist. Los Tigres del Norte, los Babys, los Apsom. Todos los grandes grupos de esta año hemos compartido el escenario con ellos. Es una sensación de que te transformas. Cuando va uno subiendo para el escenario, yo ya no soy Juan, los muchachos, no es Ricardo, no es Víctor, no es Miguel. Arriba somos los hilos. Arriba es una transformación completa. Abajo se quedan problemas económicos, problemas personales, problemas dolorosos. Y estando arriba, eres otro. Te transformas, o sea, veniste para divertir al público y esa es tu misión. Y esa es tu vida. Para mí, la música, después de mis hijas, después de mis hijos, es mi vida. Compartir escenarios con mis compañeros es algo mucho muy bonito, porque nos juntamos, nos complementáramos, hacemos equipo, hacemos como un motorcito para que no debe de fallar ningún pistoncito. Entonces, todo eso para mí es un gusto, es un orgullo tener a mis compañeros con el conocido. ¿Qué es lo difícil de ser músico? Pues los problemas familiares. Sí, porque muchas veces hay parejas que no entienden que nuestra vida es así. Nuestra vida no nos debemos a ellas, nos debemos al público. Como te digo, es una cosa de que tienes tus problemas y el público no tiene ninguna culpa de los problemas. El público quiere que lo complazcas, a eso va. Y el público es, para mí, para nosotros, el público es el elemento más importante de los cines. ¿Cómo sube Juan Zamora al escenario cada noche que le toca estar? Con nervios, con nervios. Ronco, las manos me sudan y cada momento es diferente y cada momento son los nervios. Más bien es la responsabilidad que tenemos con el público. Se pone uno así, pero se transforma estando aquí. Te pido, ven, tú lo aceptes. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres la vida que el Señor me dio. Eres todo para mí, tú eres el hombre que el Señor me dio. Desde 1968, junio de 1968, y me siento muy a gusto, muy contento. Eso casi para mí son 50 años ya y es algo, es un orgullo para mí. Hay muchos jóvenes, generaciones jóvenes que le piden a uno canciones que uno cree que no las escuchan, que no les gustan a ellos y muchachitos de 15, 18, 20 años nos piden las canciones de los Silver. Quiere decir que todas esas canciones les llegan a su corazón, les llegan a su alma. Eso es lo bonito, que a las nuevas generaciones les sigue gustando esta música. Y esta música se quedó para siempre ya. Creo que nosotros les hemos dado amor, siempre les hemos brindado todo nuestro amor, nuestro cariño. Todo lo que sabemos, lo que nos gusta hacer, se los damos a ellos de todo corazón. Creo que es parte de la gente que le gusta nuestra música, que nos ha apoyado siempre, siempre. Que yo me acuerdo siempre, desde que yo entré al grupo, desde el 68, siempre ha habido ese amor por el grupo. Desde los jóvenes, los señores grandes, siempre, siempre, siempre nos han apoyado. Gracias al público, seguimos vigentes. Hay muchos grupos, pero muchos entran un ratito y se desbaratan. Y los Silver van a seguir hasta que se muera. Y la música va a seguir y va a continuar. Nosotros estamos dejando una escuela de músicos. Tanto mi sobrino, mi nieto, ya están dentro de la agrupación. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, que noche a noche nos alumbró. La luna y yo recordamos, tu amor que ya se marchó. ¡Todo estamos! ¡Todo estamos! ¡La rosa! ¡Todo! Desde que estábamos adolescentes comenzamos en esto, mi hermano y yo, en la música. O sea que pasamos nuestra adolescencia felices porque estábamos en lo que nos gustaba. En cuanto sube uno, no. Sube uno para el escenario, ve el público que está esperando. O sea, se siente emoción y nervios. Nervios, pero empezando la primera canción y se quitan los nervios. Y mucho gusto. Usted es hermano del señor Juan Zamora, vocalista. ¿Qué siente tenerlo ahí a un lado todas las noches que tienen que trabajar juntos? Pues, desde que estábamos chicos, 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 siempre hemos andado juntos. O sea, juntos los dos y sin pelearnos. Nunca nos hemos peleado. Sí, o sea, mi hermano y yo somos los fundadores del grupo. Ha cambiado cuando éramos Silver Boys. Nunca, cuando comenzamos, nunca pensamos que íbamos a trascender. Y con el tiempo se fueron dando las oportunidades. Nos salió la oportunidad de alternar con grupos antes de grabar con los eventos. Y salir fuera de Juárez hasta Zacatecas, Frenillo y todo el estado. Allá para Ciudad Victoria. Ciudad Victoria, Matamoros, como Silver Boys. Y se nos presentó la oportunidad de grabar en México. Fuimos a grabar. Si tienes un cariñito, ¿para qué quieres más? Si tienes unas caricias, ¿para qué buscas más? Todos lloran. Pues ya son bastantitos. Tengo ya 28 años, entre 1989 a la fecha. ¿Cuál ha sido la experiencia con los cinco? Pues básicamente es una escuela. Es una escuela la que uno lleva con este grupo porque uno empieza muy jovencito y hace una carrera con esta agrupación. Y conforme va pasando el tiempo, pues uno se va encariñando, va uno queriendo mucho el nombre. A las personas nos vemos como, ahora sí que como hermanos. Entonces, son muchos años y esa ha sido mi experiencia. Más bien agarrar esta experiencia como músico y aprender a creer a un hombre, a una agrupación. Son 28 años, pero el grupo tiene 50. ¿Qué se siente tocar con gente tan experimentada como ellos? Y sobre todo ya reconocidos. Ha sido largo el camino en esos 30 años para mí y para el grupo del 62, de esos 54 años del grupo. Es difícil, ha sido muy difícil, pero muy satisfactoria. Y como ya le digo, esta carrera es muy, muy, muy sacrificada. Nuestras familias tienen que entendernos y nosotros pues hacemos lo mejor. Tratar de hacerlo mejor profesionalmente para que ellas estén bien. Y uno como profesional hacer las cosas mejor en este grupo, en esta agrupación. ¿Cómo lo reciben? Pues, o sea, los reconocimientos, o sea, nos han dado premios porque somos el grupo viejo, se podría decir. Los reconocimientos que nos dan, porque siempre estamos en los primeros lugares, porque todavía la gente no se ha olvidado de nosotros. ¿Qué es lo más importante para una agrupación? Es muy difícil subir y mantenerse creo que es más difícil. Yo hubo un tiempo que esta agrupación estuvo un poco bajo, 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 pero como que agarramos otro aire y otro aire y gracias a Dios y a nuestros compañeros las cosas han ido muy bien, mejorando. Mucha gente creyó que los Silver en algún momento podrían haber desaparecido después de la salida de Beto Lozano. Sí. Pero sin embargo, no fue así. No. Sabemos que Beto Lozano es una persona, una persona clave, clave, muy clave en este grupo. Tuve la suerte, la satisfacción de que fui su primer músico cuando Beto Lozano se salió de Cono Silver. Era Beto Lozano y Estelares, yo fui su primera bajista y su segunda voz. Pero pasa el tiempo y como llego con los Silver y cuando llego es la misma fuerza, Beto se fue, pero nos dejó este gran legado. Fue muy difícil el tiempo que Beto estaba ahora sí que en la altura y ese tiempo fue el difícil. Cuando Beto muere, entonces el grupo parece que el alma de él o las buenas vibras o su música volvió a renacer en el grupo y otra vez se fue para arriba. Hasta aquel día en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que encontrarías al verdadero amor como yo, como yo lo encontré en ti. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que sabe a quién quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo, conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. El amor, sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor. Son tantas, principalmente el cariño de la gente, es de las experiencias bonitas que tenemos con los cintos. Los nervios son muy naturales de todo, yo pienso que persona que no siente nervios no es músico. Sí, claro, por supuesto, ahorita estoy con el corazón al mil antes de subirme al escenario. Pero una vez ya en el escenario se va uno relajando, va entrando uno a la dinámica y se olvida. Pues, primero que nada, se siente un escalofrío, al saber la enorme responsabilidad que se tiene con los Silver. Efectivamente, los Silver ha trascendido desde los años 60 hasta el día de hoy. De las cosas que no solo ha trascendido por generaciones, es un orgullo y una satisfacción muy grande cuando estamos en eventos públicos familiares, ver niños de 8 años, de 10 años, 12, 15, cantando las canciones de los Silver. ¿Se imaginó usted algún día estar en esta agrupación? No, la verdad, nunca. Yo tenía amistad con ellos de muchos años, de muchísimos años. Y yo no, 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 no lo esperaba. Sinceramente, recibí una llamada telefónica, se necesitaba sacar un compromiso y fue la manera que yo llegué a los 100. ¿Dónde participó usted la primera vez con ellos? Fue en El Paso, en un salón de allá de El Paso. ¿Y qué sintió en ese momento al comenzar a tocar con ellos? El primer día, ensayé con los Silver, tres días, para estar listo para esa presentación. Fueron tres días, cuatro días y la presentación sin dormir, para empezar. Unos nervios que ese día no los superé, ni incluso lo reconozco, ni arriba del escenario estaba, pero súper nervioso, porque sabía la enorme responsabilidad que tenía. Aún así recibí todo el apoyo de mis compañeros en ese momento. Me apoyaron y aquí seguimos adelante. Los días tan tristes que pasé contigo, con el sacrificio ya los he olvidado, Pues para mí quererte fue un castigo, y tanto amarte en caro lo he pagado, Las ilusiones que yo había soñado. Es un honor pertenecer a esta agrupación. Desde siempre, desde mucho muy antes que tengo amistad con ellos, pues he tenido muchas satisfacciones y aparte, que como le digo, me siento muy satisfecho de estar con ellos. Cuando estamos en el escenario, es algo muy bonito, porque veo que la gente responde, responde muy bien, y es un orgullo, la verdad. Ah, cómo no, Juanito, él siempre nos respeta, y vuelvo a lo mismo, es un orgullo estar conviviendo con ellos. Muchas experiencias, hemos salido bastante al Estado, y el convivio con los compañeros, son experiencias muy bonitas, son las experiencias. ¿Qué crees? Para mí la convivencia es lo primordial, nos la llevamos muy bien, y yo creo que ese es el principal motivo para que una agrupación pueda seguir adelante. ¿Qué dice la familia? Pues sí, otro sacrificio, desde que voy saliendo de la casa, mi esposa, bendiciones, cuídate mucho, porque de antemano sabemos que la mayoría de los eventos son en la noche, la mayoría, y pues sí, mucho cuidado. ¿Cansada la vida del músico? Sí, cuando a uno le gusta, la verdad, no es cansado, es satisfactorio, más con esta agrupación. Bonito, y me sorprende en ocasiones que he andado en centros comerciales, y los niños, los niños, como que sigue la tradición, ellos cantan las canciones de nosotros, y se siente muy bonito que lo recuerden a uno de esa manera. ¿Qué canción? No sé, desde el día que me invitó mi compañero Oscar, el del bajo, porque él fue mi alumno hace muchos años, yo ya tengo muchos años de músico, y hubo la oportunidad de ingresar a esta agrupación, y gracias a él, pues entre todos me eligieron. ¿Qué pasa aquella primera vez que toca con los hijos? Híjole, unos nervios tremendos, unos nervios porque, sobre todo en el escenario hay que dar lo máximo, tratar de no equivocarse, de no equivocarse porque esto ya es profesionalmente. Me gusta tanto, me enloquece, y no lo puedo ni ocultar, Por ejemplo, hay momentos tan difíciles para uno, como músico, desgraciadamente las cosas más trágicas nos pasan fin de semana. Hemos tenido que salir de la funeraria para ir a trabajar. Se ha llorado por dentro, porque no puedo llorar por fuera, pero para mí esos momentos son mucho, muy difíciles, que yo he llorado por dentro, pero gracias al público aquí estamos. ¿Cómo quiere que todos los que nos guste escuchar su música recordemos a Juan Sabor? Pues nada más, como un Silver, como un Silver. Aquí no hay, ¿cómo le dijera? Aquí todos somos iguales. Somos parte de un grupo que la gente no ha aceptado, somos parte de un grupo que la gente nos ha querido y nos quiere, que recuerde el público a los Silver, que el nombre de los Silver nunca desaparezca. Ese es mi mayor deseo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pareció? Esperemos que haya sido de su agrado para usted y para toda la gente que conoce esta gran agrupación que estarán en el mes de octubre en el aniversario número 44 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ellos serán parte de un espectáculo junto con la Sinfónica de la Máxima Casa de Estudios. Y bueno, es por esto que se los presentamos para que los conozca. Y no lo olvide que semana a semana aquí lo esperamos con temas diferentes en Juárez. Tierra de los indomables. A nombre de todo el equipo, gracias. Que tenga la mejor de las tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!